qué bonito se ve los chicos aquí verdad con otro vídeo más aquí traemos el fuego ahí manolo los puede explicar el fuego sería poner el pie aquí el otro aquí la mano aquí dos pies aquí la mano aquí dos ahí tenemos el fuego miren gente bella ahí hemos dibujado los piecitos y las manos ahí van a pasar los chicos brincando y el que pierda le vamos a hacer unas preguntas hay dos preguntas o que baile hay dos preguntas o que baile bueno allá háganme la línea niños allá de ahí afuera y van pasando verdad uno por uno allí hagan la fila bueno allí verdad uno por uno quien va a ser el primero para pase pues ricky pasó ricky ahorita va manolo a ver dios a ver dios tiene que poner bien ahorita va anderson ahí tienen que poner bien el pie y la mano donde está la mano dibujada la mano no se equivocó porque la puso sin nada así ahí el zurdo ya pasó el zurdo ulises ahí fíjense chico de regreso manolo siempre en lo último verdad y no sé que le pasa siempre en lo último verdad se equivocan bueno otra ronda y quien va a pasar ricky rapidito rapidito toquelo pues Perdió! 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 Más rápido! Más rápido! Dale papá! Puedes ver! A media vez toqué! Perdió! Perdió! Me dejó el pie abajo! Es que a media vez patió el pie! Pero toquen la mano y párense ahí donde está el pie! Ya! Vaya ahorita! No! Ya! Viejita! Qué le pasó ahí? Vaya Ricky! Vaya Manolo! El último! Voy! Voy! Que anda la mariconera para que miren que sí! Lo logró! Lo logró ahí! Así la ve! No! Ya! Así la ve! Así la ve! Vaya en reversa! Ahora! 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 Ya! 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 Lo mejor! Se desordenó! Espérense! Calma! Calma! Bueno! Ahí los chicos, verdad! Estaban pasando allá de... De atrás para abajo, verdad! El reto ahí! El reto ahí! Quién pasa verdad! Brincando ahí! Tocando donde están los pies! Y tocando donde están las manos! Así! Entonces ahorita lo están haciendo al revés! Verdad! Ya lo hicieron al lado derecho! Y ahora al lado contrario! Ajá! Recién! Ajá! Ajá! Dale! Ahora qué van a hacer? Ahora qué van a hacer? Mira! Ya la vas! Lo llevo con la mano! Aquí! Va! 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 Ahora ya pasó Ricky! Ahora ¿Quién va a pasar? Ahí va a tocar verdad? Solo donde están las manos! ¿Vas a pasar vos? No, esto no, que la mano me va a doblar, soy yo, no, 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 no chilispón. Mira, este chilepón para vos. Este chilepón para vos. Chilipón salió hoy yo, es de ahí. Baz, va, vamos, vamos a hacerse parte, vamos en quien me gano. Manolo, el que creen recién. Yo te gano, yo soy chile. No, va diferente. Una vez, conducto, digamos. Aquí. Aquí. seguimos con el fuego ahí verdad ahorita va a pasar eduardo eduardo está arreglando ahí las páginas vaya ahorita va a pasar eduardo lo va a enseñar ahí verdad el juego con las páginas se puede hacer cualquier juego de la ahorita va a eduardo bueno ahí está el juego que trae eduardo el juego y ese juego como se llama eduardo la volte gato y caer parado o sentado bueno ahí trae dice que la volte gato ahí verdad yo lo puedo decir porque voy a quitar la mascarilla porque me siento como bobo ahora te caía parado tengo que caer ya casi ya casi ya casi tercera ya lo intentó dos veces la tercera la última la tercera es la vencida caí en una por aquí me voy a ganar y la meta era que tenía que caer en una pata esa y la 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 una y la 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 Ahorita va el zurdo. Esta va diferente. Lo mismo es, pero allá voy poniendo la mano así. Y otra, los dos pies y la mano. Mirá, de allá así, ve. Aquí tú lo pegamos. Vaya, tiene que dar todo para el cagarte. Cuando me lo quieren, va a ser pagado. Ay, no sé yo. Quiere más patear. Muy apego. Eduardo, no deja de hacer la vuelta, gato. Ahorita va otra vez. Dos vueltas. Vaya, ahorita pues. ¿Quién? Ay, es que... Sí, sí va la velocidad. No, en el sol hacerlo, me muero. No intento, no intento que son dos. No intento. No, no intento. Ni lo pienses. Te va a rellenar. No, no, no. Yo creo que descolumnado está ya Manolo de tanto dar volte gato. Bueno, chicos. Aquí nos despedimos de este video. Ahí, verdad. Bendiciones. Bendiciones. Ahí, Eduardo quedó desmayado de tanta volte gato. Bueno, ahí, verdad. Bendiciones. toppis, tempris, tempris. Todas las leyes. Llego másmoras. Adelante de la iglesia. Gracias.